En la reunión partidaria del Partido Político, juntos por el cambio que lidera Juan Calderón, dio a conocer los candidatos a la comuna de Iguaraz y del Distrito Celeste. Por su parte, el virtual candidato a Independencia, Ingeniero Magno López, cuestionó al actual alcalde por su pésima gestión. Todos vamos a tener que participar y trabajar con un solo objetivo. Se han dado cuenta ahora, el primer regidor queriendo abarcar a su alcalde. El primer regidor agobiado, no sé qué decirles, con el deseo de poder queriendo abarcar a su alcalde. Peleas, riñas, juicios por todos lados y el pueblo, mientras tanto, abandonado. Inseguridad por todos lados. Entre tanto, el líder de Juntos por el Cambio, Juan Calderón, señaló para Global Televisión que viene conformando sus candidatos para todas las provincias de Anca. Sí, bueno, mira, el primer medio de comunicación al que nos damos cuenta del candidato distrital, efectivamente, como usted lo ha mencionado, ya es Ingeniero Magno López. Ingeniero Coral es un buen elemento, esperamos poder conversar mañana pasado con él. Ojalá podamos incluirlo en el equipo. Pero ya prácticamente en Guaraz ya tenemos el candidato consejero, ya tenemos el precandidato para alcalde provincial, tenemos el precandidato para alcalde de independencia y ya estamos trabajando también en los otros distritos porque la presentación del día 30, que supongo que se va a aprobar el día de hoy, va a ser los candidatos alcaldes provinciales de 10 provincias, pero en la presentación del de Guaraz, él a su vez hará la presentación de los candidatos a los distritos. ¿El consejero que sería, don Juan? Es el doctor Tobias Romero.